Vamos Yo gen y uno, tío O sea, tengo recuerdos del comienzo De el final Y realmente ya está Ay, Dios Ok But bad No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Mucha cosa veo yo por aquí, ¿no? Como lo sabía Viejo truco ¿Has hecho alguna de las misiones principales? En esta partida todavía no Porque no he recibido el llamado de... Bueno, no he hecho todavía esto Y si no hago esto no puedo recibir la llamada del dragón Ve... En plan de... de los barras y tal Pero lo siguiente voy a hacer, en verdad Vamos a tirar un poco... Un poco por ahí ahí No 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 Solo que hay misiones que yo creo que se tienen que buggear, que flipas. Al menos los textos tienen que ser raros porque tienen que ser como, por estas zonas suele haber un dragón y que no os aparezca ningún dragón, tiene que ser como. Lo sé bien. Yo por eso cuando me sale un dragón cerca de... Cerca de algún pueblo o algo, lo alejo. Prefiero tardar por matarlo que dejarlo cerca y que se me muera alguien. ¡Papá! ¡Papá! De hecho vamos a hacer eso, espérate. Vamos a hacer lo de la piedra de dragón. Y luego vamos con los barbas. Y a partir de ahí ya... Lo que me interesa por unas cosas y por otras es un porculo. La armadura... Gracias por recordármelo. Acabo de hacer un reser de como dos horas. No. 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 Vale, entonces tengo que buscar un túmulo cercano a esto. Vamos a ir haciendo un poco todas las zonas de por aquí. Vamos de peso. Quizá hoy no nos da tiempo porque no va a quedar mucho para terminar directo. Yo termino directo cercano a las 3. ¿Es ese? Vamos a ver si es ese. Vamos a hacer esto rápido. Vamos a hacer esto. 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 La magia se regenera más rápido. Vamos a hacer esto. 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 No soy yo muy fan de jugar con modificaciones. Solo jugué a un juego con modificaciones. porque quería modificaciones gráficas. Y se me jodió el final. No. Solo oficiales me refiero a los que te vienen con esta edición ya instalados. que te vienen con un montón de modificaciones. ¿Qué es? ¡Uff! Qué mal objetivo haciéndole perder 5 puntos. Los objetivos serviendo reciben daño adicional. Los de aniversario a ti. ¿Qué pasa si me siento? No estoy combatiendo. Sí, es lo que iba a hacer. Por encima de 300 no he entrado a ningún sitio. No, no, no. 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 No, no. Gracias por ver el video.